Voy a compartirle entonces la presentación, la sesión 4 que está en CiberGruz. Estamos llegando al final entonces de esta unidad de aprendizaje no supervisado. Vimos dos ejemplos de aprendizaje no supervisado, uno que es el análisis de componentes principales y otro que son distintos algoritmos de agrupamiento o clustering. Particularmente vimos, no son los únicos, pero vimos camis, mezclas normales, agrupamiento jerárquico. Y en la sesión de hoy vamos a ver mapas autoorganizados o también denominadas redes de cojones. Bueno, se denominan así porque él fue el creador de estos mapas autoorganizados y su principal característica es que como varios de los métodos no supervisados están orientados a representar datos multidimensionales en espacios de menor dimensión. En el caso de los mapas autoorganizados, normalmente son dos dimensiones. De una manera distinta se sirve a lo que va a ser con componentes principales. Este proceso de reducción de dimensionalidad es una técnica de compresión de datos conocida como discretización de vectores. O sea, también se asocia a eso, ¿no? Y tiene la característica de que conservan, digamos, en la representación, en la compresión, se mantienen las asolaciones topológicas dentro de los datos de entrenamiento. Hablamos aquí de datos de entrenamiento porque las redes de cojones tienen la lógica de redes neuronal y que hay un conjunto de datos de entrenamiento. Sin embargo, acá los datos de entrenamiento no tienen datos de salida, que es lo típico de las redes sociales supervisadas. Eso se van a ver en la próxima unidad. Veamos un típico ejemplo de aplicación. Tenemos aquí un mapa autoorganizado, en inglés self-organized map, en que se construye una representación en dos dimensiones de los colores presentados con el computador. Normalmente se representan con tres componentes y aquí lo estamos representando solamente con dos. Entonces, normalmente cada color se define por tres componentes, una de rojo, una de verde y una de azul. Acá se hace un ajuste, ¿cierto? Para poder representar esas tres componentes solamente en dos. Y resulta, entonces, aquí el mapa, esto es lo que se denomina el mapa característico, que es la capa superior de la red. Y aquí se ha pintado de acuerdo al color del nodo de entrada, del nodo de entrada. De acuerdo al nodo de entrada, entonces, lo que ocurre, lo que se realiza, se ajusta en un mapa autoorganizado, son los pesos de, finalmente, entonces, los nodos del mapa característico, que aquí es una grilla. Entonces, el tipo de cosas que se aplican, una de las cosas, pero en realidad, como metodología de agrupamiento, sirve para cualquier tarea de agrupamiento. Vamos a ir un poquito más en profundidad. Esta es la típica estructura de una red de cojones, o mapa autoorganizado. Tenemos la capa de entrada, ¿cierto? Con los valores en la entrada. Y el mapa característico, que es entonces el resultado del ajuste de una red de cojones. ¿En qué consiste el ajuste? Consiste en optimizar la matriz de pesos, ¿cierto? Igual que en cualquier red neuronal, en que entre capa y capa hay un conjunto de pesos, ¿cierto? Con los que se transforma, ¿cierto? La entrada y se, de acuerdo a un cierto umbral, se activa o no un nodo, es analógico de una red. Acá lo mismo, se activa o no la red, pero hay solamente un mapa de salida, digamos, en 2D. ¿Cómo es el ajuste? El ajuste es, lo que busca es discriminar de la mejor manera posible respecto de los datos de entrada. Para que se entienda, si nosotros tuviéramos datos de entrada, tuviéramos un mapa característico como este, con 9 nodos, y tuviéramos solamente 8 datos distintos en la entrada, 8 observaciones, cada observación activaría solo uno de los nodos del mapa característico. Y los pesos del océano serían exactamente los coeficientes, o sea, los valores originales de cada uno de esos datos. Normalmente no es así, normalmente uno tiene muchísimos más datos que nuevos en el mapa característico, y por lo tanto, lo que ocurre es que los datos que están más cercanos, bajo una lógica de algún tipo de distancia entre los datos, los que están más cercanos activan los mismos nodos en el mapa característico. Y de ese modo se generan los agrupamientos de datos. Están activando el mismo nodo, quiere decir que pertenecen al mismo grupo. Ahora hay un gradiente, en general se activa un nodo, puede ser el proceso 1, 2, ya, pero hay uno que se activa más, y a ese se asocia entonces el dato. Entonces si nosotros quisiéramos como hacer la equivalencia, o sea, comparar este método de agrupamiento con otros, tendríamos que tener mapas característicos con un número de nodos pequeños. Si queríamos hacer tres grupos, el mapa característico nos podría tener más de tres nodos, ¿ya? Para poder generar los tres grupos. Eso, a modo general. Ahora veamos cómo esta idea, que yo se la estoy graficando aquí, se transforma en un algoritmo. La idea general dice, perdón, es generar un mapa en que neuronas vecinas cumplen funciones similares. De este modo se calcula un factor de retroalimentación, como sigue la exponencial de la diferencia entre la distancia, digamos, de la posición del nodo más activado, a las otras neuronas. Entonces hay un factor de retroalimentación que es función de la distancia a la que estén las distintas neuronas en el mapa de activación, y donde sigma es el radio de activación. A medida que avanza el proceso de aprendizaje, la reactivación de crisis, son las neuronas más cercanas a las más activas, son influenciadas por esto. ¿Ya? Eso es lo que... Así se va iterando, ¿no? Más precisamente, entonces, como funciona el algoritmo, el rango de los... Se define el rango para los valores de entrada, y es en ese rango que se definen los valores iniciales para los pesos de la red de correcta efectiva, los WIJ, los que van desde la capa de entrada al mapa característico. Entonces esos pesos ya se definen en el rango de los valores de entrada, de los datos. Se define un radio inicial de activación, se toma un valor de la entrada para alimentar la red. Calcular el nodo más activado, dado los pesos, y dado el radio de activación, se va a generar un nodo más activado. Multiplicar los valores de la capa de entrada con sus respectivos pesos por cada nodo, aquel de mayor valor resultante es el nodo más activado. Ese es el modo de calcular el nodo más activado. Luego se calcula el factor de alimentación, se calculan nuevos pesos. Los nuevos pesos, entonces, son los pesos originales, definidos aleatoriamente, más el factor de alimentación por la distancia que tenemos entre la entrada, estamos analizando, y los pesos WIJ multiplicado por alfa una tasa de aprendizaje. Se disminuye el área de activación y se vuelve a 4, salvo que el área de activación sea menor que un valor bajo. Ese es el algoritmo iterativo. Volviendo al ejemplo de los colores, entonces, eso que veíamos así, en realidad proviene de una malla como esta, como una grilla como esta, ¿cierto? En que cada uno de esos elementos de la grilla es un nodo del mapa característico. En un modo se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo, agrupar por distintos países del mundo según su nivel de pobreza. Entonces, el mapa característico entrega algo como este, ¿cierto? Con los ampliamientos respectivos, los colores significa que estos nodos se activan todos más o menos simultáneamente, ¿cierto? Y luego esos mismos colores uno los puede mapear, uno los puede representar en el mapa, entonces queda una representación. No sé por qué no está representado el objetivo, no habrá habido otra. Bien. Eso es, esa es la idea general de los mapas autoorganizados, que son un tipo de red normal en que el criterio de ajuste de los pesos no es como antes, no es como una red clásica alcanzar una determinada salida, sino que es disminuir, o sea, activar o no, ¿cierto? O distinguir bien cómo queda, que nodos en el mapa de característicos se activan, iterar hasta que cada cada nodo se active, solo se active un nodo o una pequeña razón, ¿ya? y con eso se obtienen entonces los grupos para los sintomas. Vamos a trabajar en un nodo que Jupiter, las puertas y veas. sigo que abro entonces el laboratorio de mapas autoorganizados. si tienen algún comentario de lo que acabamos de realizar. bien, vamos empezando. a la mañana. a la mañana. Bien, ahí tenemos el notebook Este es el notebook de clásteres Reyes y cojones Zoom Y mapas autoorganizados Entonces vamos a cargar la biblioteca cojones Y vamos a trabajar sobre los mismos datos que teníamos antes Esto es el porcentaje de leche Y aquí está el uso Entonces tenemos el SOM para hacer el ajuste de los datos Vamos a trabajar con datos escalados Y vamos a hacer una grilla de 2x2 Entonces nos permitiría comparar con otros automientos de 4 Con K igual 4 No sé qué hacemos mejor para ver cómo quedó el mapa característico Y después vamos a ver Algunos otros gráficos Que nos permiten Bien, entonces la gráfica por omisión es esta En esta gráfica Si ustedes se fijan Tenemos los 4 nodos del mapa característico Y lo que está graficado ahí son los valores De los pesos, ¿cierto? Desde la capa de entrada a la capa de salida Que se le dio Que corresponde a cada uno de esos nodos Entonces, por ejemplo, tenemos el nodo El nodo de más abajo a la izquierda Que tiene mayores proporciones de proteína y grasa Y eso, si recuerdan ustedes Corresponde justamente a Algunos de los individuos Algunos de los mamíferos, ¿cierto? Tenían esas características Tenían esas dos cosas Con mayores números que los otros Después tenemos otro grupo O sea, otro nodo dentro del mapa característico Que es el que tiene mayor porcentaje de agua Y de lactosa También eso correspondía a otro grupo Si ustedes recuerdan Bastante preciso, ¿cierto? Entre los mamíferos Y luego tenemos otros dos Que son un poco menos Dependientes de un par de variables Como son estos dos Que son El grupo de arriba a la izquierda Que tiene también Un gran porcentaje de agua Y lactosa Pero también tiene un peso Muy importante O bueno En proteína y calcio Y luego tenemos uno Que tiene Está muy orientado O sea, que tiene mucho peso Proteína y calcio Y valores menores De lactosa Grasa Y agua ¿Sí? Entonces Esta gráfica ya nos permite caracterizar O sea Los mamíferos que van a Cuya Trabajar en el mapa característico Van a dar Van a activar este nodo Son justamente Los que tienen mayores valores De proteína Y grasa Y así sucesivamente Y entonces Tenemos ya Una caracterización De los grupos Súper clara ¿Me interrumpen? Si tienen dudas Por favor Ahí tenemos Un Contador de cuántas Cuántas observaciones Cayeron en cada En cada uno de los grupos ¿Cierto? Que tiene mayor Concentración Como el más Equilibrado Si queramos En todos los valores Y los Que tiene menos Individuos El El trabajo A la izquierda Aquí están los individuos Probablemente tal Y aquí tenemos Una distancia La distancia Entre 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 vecinos Como están De agrupados Los Los individuos En cada uno De los De los Modos En cada uno De los De los Modos Aquí Estos son Más distantes Los más Los más cercanos Estos son Los que están En la cantidad Bien El primer ejercicio Es entonces Explique Cómo funciona El método Son Describa Parámetros De salida Y los Resultados Obtenidos Un poco Resumir Lo mismo Que yo Estaba Comenzando En estos Cuatro Gras Enseguida Dice Modifique Parámetros De salida Y Estéticamente Los resultados Obtenidos Es decir Que parámetros Que se Empieza Para Nuestra Baja Son Y Vean Distintas Las Formas En que Se puede Presentar En la página De Ser Ítico Luego Tenemos Un ejercicio Una Nueva Visualización En que Se han Utilizado Los Es una Mestre En realidad Por una Parte Le asignamos Hacemos El análisis Con Con La Codificación Que sacamos Con 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 Pero ahora Lo vamos a Graficar Usando Un agrupamiento Con Con Casi En Jerárquico Ya Entonces Se Se Grafican Siempre Los Los Nodos Pero Ahora Están Están Coloreados De Recuerdo Al Al ¿Cómo se llama? A Los A ver ¿Cómo están los colores? Es que se ha Cierto Los colores Están Asociados A los Grupos De Clasión Jeráctico Ah Están Tres Pero si hay algo Que no me podrá Entonces Recuerden Recuerden Que En el Análisis Jeráctico Nosotros Definimos Cuántos Grupos Vamos A Definir Entonces Los colores Estamos Definiendo En función Considerando Tres grupos En el Análisis Jeráctico Ya Es lo que Hacemos aquí Con el Cache Y Entonces Son esos Colores Los que Hacemos Para 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 Colorear Los Nodos Del mapa Característico Bien O sea Lo único que Estamos Diciendo Con esto Es que Los dos Nodos Superiores Cierto Son más cercanos Se pueden Agrupar juntos Según En el Análisis Jeráctico En cambio Y los otros Dos son Bastante Distintos Respecto Los 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 ¿Sí? Este es En esta nueva En su Succión Que Técnicamente Los resultados Obtenidos Y El último ejercicio De los datos Del archivo Común ACSB Escojan Su conjunto De datos A los cuales Aplicar Este algoritmo Justo Fice Selección Entonces Hay la idea Que ustedes Analicen Qué es lo Que más Conveniente Tomar Menos Variables Y todas Las comunas O tomar Un conjunto De comunas Y todas Las variables Ahí tienen Que decir Qué es lo Que quieren Analizar En realidad No hay Una respuesta Correcta En función De lo que Ustedes Quieran Estudiar Cómo Escojan En su conjunto De datos Ya Realizo La estimación Escojo Resultado Estrategia Gráfica Para Representar Bien Dudas Algo Que No Esté Quedando Claro Sugiero Sugiero que Aprovechemos El tiempo Que queda Y que comiencen A trabajar Un poquito Con 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 El método Y Me van Haciendo Las preguntas Así como Parezcan Si Parezcan Llego a la espera Entonces